Los chicos que hablaban de la militancia de Abel y la verdad que yo también. Para mí no es menor que Abel sea quien sea y que tenga su historia, que haya sido parte de la columna Norte de Montoneros. Hace poquito terminé de leer el libro de Gabin Berti, que cuenta una parte muy fea de nuestra historia, pero también cuenta cosas que son muy destacables. Y tengo muy presente eso. Y la verdad que es importantísimo que además de las abuelas haya representantes de esa generación luchadora que puedan hoy contarle a los nietos esa historia de primera mano. Abel la vivió como pocos, con ese nivel de protagonismo. Y la verdad que me reflejo en lo que decía Juan de que Abel también es parte de la promoción política de todos estos nietos que hoy acá veo algunos, que Zamanu, Taleo, Tobrasio, pero hay otros que, digamos, por suerte no los conozco a todos, porque ya son muchos y ya me acuerdo el nombre de todos, pero la verdad que está muy bueno que cuando llegan a la casa de las abuelas los nietos que recuperan su identidad no solo encuentren a estas mujeres que los llenan de amor, sino que también encuentren a alguien como Abel que les puede bajar un poco de línea. Abel es una figura necesaria y yo lo considero para mi trabajo particular imprescindible. Porque si hay algo que tengo que resolver, algo que tengo que realizar, algo que lo resolvemos las abuelas, porque somos un grupo de mujeres que trabajamos juntas desde hace 35 años, el consejo de Abel me es necesario. Primero porque tiene una experiencia riquísima de vida, una experiencia que tiene la mirada del joven militante y del experto después de tantos años de la historia que nos toca vivir en el hoy, en la hora. O sea que eso que a los que han sobrevivido esa dictadura cívico-militar feroz los caracteriza justamente esas condiciones de tener una experiencia de vida y al sobrevivir brindar esa experiencia para la construcción democrática. ¿Qué me iba a pensar hace tres años y medio que hoy iba a estar hablando y diciéndome unas palabras a todos ustedes de lo que es saber, ¿no? Y de lo que me encontré. Bueno, darle gracias a la vida de haber encontrado a esta persona y lo digo todos los días, y lo pienso todos los días, ¿no? El orgullo que es llevar esta sangre y no de genocida que me tenía apropiada. Es un honor recibir un premio, se lo debo a toda la gente que me ha acompañado todos estos años. Lo mío fue una lucha colectiva, muy bien acompañado, y bueno, la presión que le he puesto a la gente para trabajar conmigo termina con este reconocimiento, pero este reconocimiento es colectivo, no es individual. Yo me pregunté muchas veces en el exilio para qué estoy vivo, ¿no? Y cuando volví a la Argentina en 1983 y empecé a trabajar con abuelas, me di cuenta de que estar vivo era para encontrar no solamente a mi hijo, sino a los hijos de los compañeros desaparecidos. Y ese es el mayor oxígeno que tengo y honor. Yo soy un militante político, un militante de abuela, bajo perfil y mucho trabajo. Hoy estar enfrente de las cámaras, bueno, es un honor, pero acá se trabaja todos los días. Gracias. 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 Gracias.